Es un pez rápido, si me ve ya valí Ya valí, ma No, esto no lo había hecho antes No, 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 no Hey chicos, ¿cómo están? Soy el Dr. Zack Sean bienvenidos a la sala de urgencias Juego indie de terror en el cual seremos un paciente que despierta en una sala de urgencias Pero en este hospital están sucediendo cosas muy raras Entonces, ¿qué les parece si me acompañan en esta nueva aventura de terror? Oh Es como que está en un... Oh, no tiene brazos Ok, no tenemos brazos Estábamos en una como sala de operaciones Ok Como que vamos Ok Ok, están Están diciendo de que No está apta para recibir visitas Porque su sistema inmunitario Las defensas están bajas Entonces Prácticamente lo que nos están diciendo es que esta chica está Está duro Está en coma prácticamente Ok No me quiero quedar en oscuridad Oh, aquí era cuando teníamos brazos Qué triste Ok Nos llevan a la sala de recuperación Presión Presión espacio para... Para correr Ya me pregunto ¿Qué? Ok, viene la ambulancia ¡Ay! ¡Ups! Ok ¿Qué es esto? Qué interesante Un ratoncito Hola compañero Jerry Que tiene pues sin verte Jerry ¿Cómo te lleva la vida? Ok Ok Eso fueron Nuestro estómago Pidiéndonos comida Ok Esto va a estar interesante Entonces tenemos que buscar Ok Señores Como que estamos Ok Creo que correr Es mala idea ¿Me puedo comer al rato? Iba a decir que lo iba a agarrar Pero sin brazos Como que va a estar un poco difícil Dios mío Esta muchacha se está muriendo del hambre ¿Cuánto tiempo estuvo durmiendo? ¡Ay! El cute Cuando en un juego salen cuervos Es una muy mala señal Ahí para que lo tengan en cuenta Cuando jueguen en juegos de terror Ok No puedo tomar agua de la gotita ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? No, 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 no Ok 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 Muy bien Entiendo Muy bien Perfecto No ir por acá Ok Esto está terriblemente mal Me estoy muriendo del hambre Hay personas corriendo por todos lados Y hay escaleras por las cuales no puedo entrar O sea Esto está Por el momento Terrible Ok Según lo que vi Supongo yo Que sufrió un accidente de auto Y por eso perdió los ambos brazos O sea Ya estaba normal Con sus dos bracitos Pero a partir del accidente que estuvo La trancada Hola Buenas noches Por favor Yo solo andaba aquí Dios mío Este juego no sé si Yo pensaba que era Terror psicológico Ok Pero según los sonidos Que estoy escuchando Esto no es nada De terror psicológico Hijo de la madre Que hambre Ah Yo no sé ustedes Pero ya siento Ya siento que algo me va a perseguir Ok Se está muriendo Está pobre Tengo que buscar comida Ok Veo algo en el suelo Si Se acaba de comer Un pedazo de queso De una trampa de ratón Ok Esta planta está Está saliendo de la pared Qué onda Bueno chicos Las salas de urgencias No son así Por si no lo saben Así que esta no es una sala de urgencias Esto parece más Como una cárcel Prisión Dios mío A quien acaban de chasajear ahí Qué rayos Es eso Ok Ni modo Vamos a ver Alejadito Tesa Ok Estamos mal Uy Ok Ok Otra superviviente Hola Señorita Por favor ¿Qué le sucede? Ok Esto no estaba en el contrato No sé De Por qué De fantasmas No me habían hablado nada Ok Sí Sí Fantasmas Fantasmas Ay Ay no ¿En qué me metí? Ay Dios mío El cúter ¿Qué les dije? Ok Ok Esto ¿Dónde estaba la mujer? ¿Qué onda? Se hizo una ¿Cómo se llama esta cosa? De las mariposas Se me fue el nombre Parece que va a ser metamorfosis Esto qué chingados Ok chicos Después de mucho pensarlo Lo que había que hacer Era que esa cosita que vieron Que estaba a la derecha En la esquina derecha Había que movilizarla Hacia un tanque De gasolina Que estaba en llamas De manera que explotara Y como podrán ver Esto es lo que accionó Esta palanca Me costó Como unos 10 minutos A averiguar cómo era Ok ¿Qué es esto? No me había fijado Tiene bracitos Ok Le están creciendo los brazos Está brillando esa cosa Ok Vámonos Eh ¿Qué pasa? Oh No me llevan a más de morir Entonces ya entendí No hay que entrar en ese cuarto Vamos a ir al cuarto de arriba Pero Hay que comer primero Nuestro quesito No vaya a ser que nos Vayamos a desmayar Chicos Coman 3 veces al día Desayuno, almuerzo y cena Desayuno La comida más importante del día Coman bien en el desayuno Ay Hola Que tengan muy buenas Noches Esta no me la hace buena Oh my god Oh my god Ah Eh Bueno No la puedo abrir Ni la voy a abrir Ok Aquí Qué interesante Cómo están los botones grandes Solo para que ella Sin bracitos Los toque Oh Entiendo Qué chingado Es esa cosa Santo Dios Qué es esa cosa Son piernas al revés Con la columna Uy Ok A la rata A la rata Uy Me va a ver No Ok No me vio No me vio No Uy Están haciendo Están haciendo Aquella cosa Oh rayos Ya nació Me lleva la madre Sí Ya nació Uy Dios mío Que salió de ahí Oh Dios mío Que salió de ahí Bueno Nosotros Vámonos Estaban Estaban Experimentando Con estas cosas Ay Dios mío Me quema Me agarra Me come Me quema Ok 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 No hay más ¿Qué es esto Ganchos? Ok Mejor me quito No vaya a ser Que me vayan A Se me vaya a trabar Esto Con paciencia Ok Llegamos a esto rápido Tú no me ves Tú no me escuchas Es un pez rápido Si me ve Ya valí Ya valí No Esto no lo había hecho antes No 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 Ok No 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 Corre 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 No 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 Que estén haciendo Aquello Dios mío Me come No 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 Estoy a punto De llegar Corre 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 No Ok 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 Estamos de nuevo Esta vez vamos a tener más paciencia Ya sabemos cómo va esto Esta vez y voy a esperar que pase totalmente O sea Ok Vamos 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 Perfecto Aquí no me voy a arriesgar y voy a esperar esperar que pasen todos Ok Ahora vamos 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 Ok Nos veremos en la próxima. Adiós.